Voy a destacar hoy, me gusta mucho el trabajo que está haciendo Quique con el Conejo, porque va aprendiendo. La verdad, una de las mejores galas del Conejo, te vi como desenvuelto. ¡Vamos! ¡Pone! ¡Quiroga! Como nunca, las últimas eran olvidables. Hoy le pusiste mucha onda, mucho ritmo. Obviamente las chicas bailan perfecto, así que me gustó, chicos. ¡Señores, le gustó! ¡Ángel, el voto es un 9! ¡Vamos, todavía, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué linda noche de viernes! ¡Viene el voto de la señora Pampita presentada por Staggles Torres! Bueno, sabía que ahora en Style Store podés conseguir todas las líneas de celulares de Samsung y Motorola. Además podés encontrar pequeños electrodomésticos, audios, smartwatches, tecnología, relojes, concierto y mucho más aprovechado. Y conseguí tu próximo celular en tres cuotas sin interés. Si ingresás al código QR que aparece en pantalla, o en StyleStore.com.ar y descubrí la mejor variedad de productos con beneficios exclusivos. ¡Style Store! ¡Votación de la señora Pampita! Hola, hola. Bueno, primero quiero recibirla a Barbie, porque bueno, fue una gran competidora en esta pista. Así que siempre es un placer tenerla de nuevo. Gracias, Karol. Un gustazo verte con esta familia hermosa. Elenita que se iba con vos a UPA en todos los cortes. No, Elenita recién con Ángel. Mirá vos, ella no puede ser. Altísima, Elenita. No te acordás acá los tíos. Que la veíamos todos los días, siempre estaba acá en la pista. Creció acá con nosotros ese primer año. Bueno, vamos con la coreo, Quique. Hermoso todo, siempre. Siempre, siempre. Porque él piensa en todos los detalles, en el efecto, usa la parte superior, después hace un recorrido por toda la pista, terminan arriba, algún truquito ahí salió un poquito sucio, cosas que pasan, que suceden por la adrenalina del momento. Y tenemos a un gran bailarín acá. ¡Vamos, Kone! Tiene ciertas virtudes naturales para el baile. ¡Vamos, Kone! Y está moviendo un poco más la parte de arriba, que se lo habíamos pedido, lo va incorporando. ¿No? De acá a fin de año, ¿sabes qué? Un diamante en bruto el muchacho, lo que está bailando ritmo a ritmo. Así que a mí me gustó mucho. Comparto mi puntaje con Ángel de Brito. ¡Vamos, señores! ¡Nueve también! ¡18, impresionante! ¡Vamos! Se ven el voto de la señora Moria que se ha presentado por Telecentro. Para esta fiesta Telecentro se subió al terreno de Papá Noel. Y te regala una promo exclusiva. Falta un mes. Internet, mil megas más tres meses gratis de Telecentro. Play a solo 2.990 pesos. Un peso grande a todos mis amigos de Telecentro, a la familia Pierre y Alberto, a toda la gente de Telecentro. Muy bueno lo de Telecentro. Pedí la hora al 6380-0000 con Telecentro. La Internet más rápida, el precio más bajo. Sí existe. Telecentro. Y está en Telecentro, votación de la señora Moria Casano. Buenas noches al público que nos elige cada noche. Público supremo, honor entretenernos. Gracias por elegirnos. Preciosos divinos que están detrás de la pantalla. En cuanto al trío fantástico, bienvenidos a todos. A la gente que acompaña a cada uno, a la mamá y a la hermana del conejo. Felicitaciones por tu performance ahí con tu garganta y a todos los que acompañan a esta pareja. Barbie, un placer recibirte. Muchas gracias. Excelente bailarina con un sentido del ritmo. Y esas bebitas que las teníamos acá, no puedo creer. Elena se metía en tu camarín también. Sí, pero cómo, estaba con todos nosotros, una santa y la otra beba la acabo de conocer divina. Chicos, me encantó. Muy buena performance. Quique tiene una habilidad, que es superar las habilidades que pueden tener los bailarines y superar las dificultades que pueden tener los bailarines. Es un combo hermoso porque es un corio exacto para que los chicos vayan tomando esto como una academia de baile. O sea, se ve que es un hombre que va por otro lado. Además de poner la corio, se fija en dónde podemos, cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos fuertes. Un gran coach, Quique querido. Agradecer, perdón Moria, agradecer a las chicas que fueron parte también. Claro, chicas. No hicieron casi nada tampoco. Hubo mucha cosa. Sí, pero me encantó las chicas, Martina, cómo trabajaron en espejo. Las dos son casi exactas. Qué buen dúo para hacer un show, ¿eh? Barbie y Martina eran como de espejo las dos. Muy buenas, las cabezas, los cambré, todos los pasos que hicieron. En cuanto al conejo, muy bien, como partener en los trucos, las ayudaste bien. Un enlace complicado que nunca se complicó. O sea, enlace, desenlace, estuvo muy bueno. Hubo de todo, chicos. Estuvo una performa muy jugada, muy arriesgada, muy de recorrer la pista. Y alegre, divertida, se los vio relajados, cómodos. Muy bien, diputajes, los sabrán luego, porque es secreto. Bienvenidos a la pista. Señores, la semana que viene, el miércoles, ya tenemos en pieza de eliminación, ¿eh? Seguimos, se viene el voto del señor Marcelo Polino, presentado por la Reserva del Oeste. ¿Te gustaría vivir en un lugar tranquilo? Te presento la Reserva del Oeste. Es un megaproyecto sobre Ruta 6 a solo tres minutos del acceso oeste. Cuenta con más de 4.600 lotes. Es un sueño para tu familia, un hogar en cada lote. Vení a conocer la Reserva del Oeste. Un mega barrio al alcance de todos. Informate en lareservadeloeste.com.ar Muy lindo, muy lindo. Señores, la Reserva del Oeste presenta, ahí están todos los muchachos de la Reserva. ¿Cuándo un lote para mí? Let. No digo, para mí let. Señores, votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes, bienvenido. Placer verte con las nenas que las vimos nacer, por favor, que es tan divina, tan divina. Siempre se la pierde el polaco. En los buenos momentos no está el polaco. Yo tengo la esperanza que entre. ¿Qué? Yo también. Yo pensé que iba a ser una gran janina a la torre, que iba a ser como un final en un acorio y que iba a entrar el polaco. No, pero no te vino. No te vino. Se la perdió. Chicos, lindo lo que hicieron. Quique, comparto lo que dicen mis compañeros. Siempre son genios, siempre están las ingenias. El tema lo eligieron con picardía. Estuvo bueno. Así que fue un buen arranque de esta noche. Así que mi nota. Vamos, señores. Mirá, hoy contó. ¡Seis! ¡Veinticuatro puntos! ¡Eco! Prácticamente lo ponen al conejo en la próxima ronda del certame. Muy bien, felicitaciones.